Esta es la cumbia chiste lejana Esta es la cumbia sin se lejana Que bailo yo con la negra cuana Esta es la cumbia pa' los subreños Y la gozan los barranquileños Esta es la cumbia sin se lejana Que bailo yo con la negra cuana Esta es la cumbia pa' los subreños Y la gozan los barranquileños A gozar rica Y la gozan los barranquileños Y la gozan los barranquileños